¿Cómo están todos? Bienvenidos a este video y los dejo a continuación con esta información que les va a gustar. Bye. Seguimos con el tema y estudiando de política. Concepciones históricas de la política. Definiciones clásicas apuntan a definir política como el ejercicio del poder en relación a un conflicto de intereses. Son famosas las detenciones fatalistas de Carl Smith de la política como juego o dialéctica amigo-enemigo que tiene en la guerra su máxima expresión o de Maurice Duberger como la lucha o combate de individuos y grupos para conquistar el poder que los vencedores usarían en su provecho. También está Max Weber que define la política estrictamente en función del poder. Una perspectiva puesta contempla en la política un sentido ético como una disposición a obrar en una sociedad utilizando el poder público organizado para lograr objetivos provechosos para el grupo. Así las definiciones posteriores del término han diferenciado poder como forma de acuerdo y decisión colectiva de fuerza como uso de medidas coercitivas o la amenaza de su uso. Una definición intermedia que abarque a las otras dos debe incorporar ambos momentos medio y fin, violencia e interés general o bien común. Podría ser entendida como la actividad de quienes procuran obtener el poder, retenerlo y ejercitarlo con vistas a un fin que se vincula al bien o con el interés de la generalidad o pueblo. Gramsci concebía la ciencia de la política tanto en su contenido concreto como en su forma lógica como un organismo en desarrollo. Al comparar a Maquiavelo con Bodin afirma que éste crea la ciencia política en Francia en un terreno mucho más avanzado y complejo que Maquiavelo y que a Bodin no le interesa el momento de la fuerza sino el del consenso. En la misma página Gramsci opina que el primer elemento, el pilar de la política es el que existe realmente gobernados y gobernantes, dirigentes y dirigidos. Toda la ciencia y el arte político se basa en este hecho primordial, irreducible en ciertas condiciones generales. El ejercicio de la política permite gestionar los activos del Estado Nacional, también resuelve conflictos dentro de las sociedades adscritas a un Estado específico, lo que permite la coherencia social, las normas y leyes, determina la actividad política, se vuelven obligatorias para todos los integrantes del Estado Nacional de donde proceden tales disposiciones. Frank Woodenow hace una especial acentuación sobre la función de la política que corresponde a la voluntad del Estado, ésta se complementa en su ejecución a través del gobierno, la política solo es funcional cuando permite poner reglas entre los gobernantes y los gobernados, los cuales son doblegados a la voluntad de las acciones que desean orientar con el propósito de alcanzar un determinado fin. Bueno, espero que te haya gustado este video, espero que te suscribas, me ayudes a compartirlo, darle like y esperes más videos así para aprender todos juntos. Bye.